Muy bien, vamos a ver de forma práctica cómo acceder a la API del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática del Gobierno de México. Primero debemos de entrar a la página que es inegi.org.mx. Después tenemos que ubicar la sección de servicios y damos clic ahí. Veremos en listados varios servicios y nosotros vamos a encontrar en donde dice para desarrolladores, ahí va a estar la API del Inegi. Como en este ejercicio vamos a hacer una consulta a la base de datos a través de la API, por lo tanto tenemos que seleccionar la columna, la pestaña que diga constructor de consultas. A partir de ahí vamos a ver varias las temáticas de los datos que levanta Inegi y nosotros vamos a elegir la que diga la población. Para este ejercicio vamos a consultar la población total por año quinquenal en todo el país. Vamos a seleccionar los primeros cinco quinquenios, o sea del 0 a 4, de 10 a 15 a 14, 15 a 19, 20 a 24 y 5 a 9 años. De lado derecho podemos ir viendo varias cosas. Primero el formato en el que se van a ordenar la consulta que hemos hecho. Este es el formato JSON que es un formato bastante popular y el formato XML que es un formato tradicional en cuanto a las APIs. También vamos a encontrar la página, perdón, el recuadro que dice URL de API. Aquí es donde están albergados los resultados y es importante que veamos que hay una sección que dice aquí va tu token. En esta parte es donde vamos a poner el token, o sea como la llave de identificación que nos identifica para poder acceder a esta consulta. Para obtener este token el Inegi únicamente pide un correo electrónico. Entonces una vez que pongan aquí su correo electrónico les va a llegar en su bandeja de entrada un correo que se va a ver como de esta forma en el que va a estar el token que es una serie de números y caracteres. Este lo vamos a colocar en esta parte. Entonces primero para reemplazarlo tenemos que copiar el texto que está en URL de API y lo podemos pegar en otra pestaña de nuestro navegador. No vamos a dar clic, es decir no vamos a entrar a la página porque primero tenemos que cambiar este texto por nuestro, por el token que nos llegó por correo. Entonces vamos a copiar esto de aquí lo voy a pegar acá se tiene que reemplazar con todo, o sea el texto que dice aquí va tu token junto con los corchetes. Ya que lo reemplazamos le damos enter y vamos a ver cómo se ve la información. Efectivamente esta es cómo se organiza de acuerdo a un formato de XML Claro que nosotros estamos acostumbrados o seguramente hemos trabajado con formatos tabulares entonces esto lo vamos a importar a Excel que se va a ordenar a sí mismo en una tabla. Entonces abrimos nuestro, nuestra hoja, nuestro libro de Excel y para importarlo tenemos que irnos a la sección de datos en la subsección de obtener datos externos ahí vamos a ver varias opciones nosotros vamos a elegir desde web al dar clic ahí se nos va a abrir un navegador un navegador que está dentro de Excel y vamos a pegar esta dirección donde están así los donde se ve la consulta de esta manera esta dirección la vamos a copiar y la vamos a pegar en este en este aquí en la barra de direcciones y vemos que se abre una cosa muy similar una página muy similar a la que teníamos en nuestro navegador pero ahora la vemos en el libro de Excel en el navegador de Excel donde importamos nuestros datos entonces una vez que ya lo vemos aquí en este navegador le vamos a dar en importar aquí nos dice que me está importando una vez que terminó de importarse me va a preguntar en qué celda quiero empezar la tabla yo ya voy a empezar en la en la columna A en la fila 1 ahí le voy o sea únicamente al colocarme sobre esa celda se se modifica esto de aquí entonces si le pongo aceptar dice que está importando los datos y se está ejecutando la consulta una vez que se ejecutó la consulta podemos ver se nos va a desplegar una tabla como esta entonces si vamos viendo las columnas podemos ver aquí primero el indicador este es el identificador del grupo quinquenal la cobertura geográfica 700 se refiere a todo el país el año nosotros seleccionamos el más reciente entonces nos va a salir los datos del censo de 2010 y aquí también vamos a tener esta es la que nos interesa la de valores o la de value que esta es la población total por grupo quinquenal sin embargo si nosotros vemos el indicador pues no sabemos a qué se refiere este número ni este para saberlo tenemos que hacer una nueva consulta en la API pero ahora ya no en consulta en indicadores sino en metadatos vamos a obtener los metadatos según el indicador lo que vamos a hacer es una consulta similar a la que hicimos para saber el total de la población es decir tenemos que desplegar la sección de población y de ahí elegir los indicadores en los metadatos del indicador por los grupos de edad que seleccionamos tenemos que seleccionar de 0 a 4 de la misma forma en como pusimos el formato de la consulta de los indicadores vamos a hacerla en la consulta de los metadatos es decir vamos a elegir el formato xml y vamos a copiar la url de la de la API la pegaremos en otra en otra pestaña y vamos a cambiar este texto por el token que nos asignará es el mismo procedimiento que hicimos primero simplemente como para para verificar cómo se ve entonces aquí ya podemos ir viendo que el indicador 58 se refiere a la población de 0 a 4 años el de la 61 de 10 a 14 etcétera entonces esto lo vamos a copiar en otro en nuestro mismo Excel lo voy a copiar en otra hoja del Excel nada más para tener un poco de más orden en la sección de datos en la subsección de obtener datos externos elegimos desde web y voy a pegar en la barra de direcciones la barra la dirección perdón de la API de la URL de la API ya que lo vemos así le damos en importar igualmente voy a elegir que empiece en la en la casilla en la primer casilla y ya podemos ir viendo aquí que el indicador que termina en 58 y que tiene este total de población se refiere a la población de 0 a 4 años la que termina en 61 con este total de población se refiere a de 10 a 14 años y así sucesivamente para los 4 grupos quinquenales que elegimos previamente a la población a la población se refiere a la población Gracias.